ok amigos voy a hacer este corto video de unos 3 o 4 minutos solo para saludos asi que miren aqui estamos en este lindo lugar les quiero adelantar un poquito del otro video miren ya estuve cocinando y aqui han quedado los restos asi que no les adelanto mas asi que voy a mandar unos saludos y se viene el siguiente video la pesca que estuve haciendo aca ya comi estoy llenito voy a mandar los saludos pero antes voy a leer un texto bíblico y voy leyendo los salmos ahorita me encantan los salmos voy a leer el salmo 25 1 y 2 ahorita vamos a leer ese salmo miren con este lindo paisaje aca es un lindo lago aqui para pescar pero por ahorita la crapi esta saliendo ya bien noche ya como eso de las 8 o 7 de la noche es la hora que ya le va comenzando a bajar los fuertes del sol ya se acerca a comer por ahorita esta bajo los puentes o quien sabe donde se meta pero el texto bíblico es les dije salmo 25 1 y 2 dice asi a ti oh jehová levantare mi alma dios mio en ti confio no sea yo avergonzado no se alegren de mi mis enemigos ese es el texto bíblico y ahorita se vienen los saludos nomas dejenme entro aca voy a entrar por medio de un video vamos a mandar saludos del ultimo video pero vamos a bajar el volumen ahí esta ok vamos a comenzar mandando saludos para cada uno de mis amigos vamos a este estarlos saludando gracias a todos ustedes por estar ahí pendientes de mis videos de verdad gracias y muchas bendiciones para cada uno de ustedes y recuerden que ya casi estamos llegando a los mil si tienes un amigo ahí que le gusta la pesca mandale un link de mis videos invítalo a suscribirse al canal y te voy a agradecer muchísimo porque estamos también necesitando lo que es las horas vistas que son cuatro mil horas que nos pide youtube y también eso esta difícil entonces si tu te gustan los videos te invito a verlos hay muchos videos mas abajo cuando yo agarraba mi caña también de la forma incorrecta ahí están abajo hay muchos hay como 63 videos y pues te invito a verlos y compártelos si te gustan compártelos con tus amigos para que más personas se unan siquiera las vistas pero que estén llegando así que vamos a mandar los saludos ahorita ok un saludo para mi amigo disculpenme que ando algo mal de mi garganta pero vamos a ver que lo intento dice para B10 el loco por la pesca saludos amigo para Chapo así nada mas dice Chapo para mi amigo Chapo un saludo para Bardo Leyva también un saludo amigo para Sean el dice es un americano creo yo que también mira mis videos para que tal pesca para Col Valiente Victor Toledo Cruz un saludo para ti amigo Killer Free Fighter un gran saludo para mi amigo Ángel Araguel gracias Ángel yo sé que hay muchos que me están apoyando desde el principio Ángel es uno de ellos también está mi otro amigo Daniel Benítez un saludo para ti amigo MC John Mc John Oficial Ramírez Outdoor también un saludo para ti amigo y un gran saludo también para mi amigo ok aquí en estos saludos en el link en la descripción del video le puedo estar dejando el link de mi amigo Perez Fishing Club él fue el que me ayudó él me hizo el logo de mi canal ahí si lo ven ustedes él fue el que me lo estuvo haciendo me lo mandó y me dijo es para ti es totalmente gratis gracias amigo y pues estoy muy agradecido con él y ahí le puedo estar dejando el link si algunos quieren ir a ver sus videos pues ahí va a estar el link en la descripción de este video así que un saludo para ti amigos Perez Fishing Club Memi Val no perdón Memi Valderas José Luis González Ramírez un saludo para ti amigo Antonio Chan un saludo para ti también amigo Roberto Flores Antonio Anariva pesca y más saludos para ti para el señor pesca la ranita también como el señor pesca la ranita tenemos el reto de la peluca así que se viene también el reto ahí pendientes que el que nos va llegando yo a los mil vamos a hacer un reto y ya creo que en estos días nos vamos a estar reuniendo para planear cómo va a estar este reto porque hasta ahorita no sabemos bien cómo va a ser pero nomás tengan ahí noticias cómo va a estar yo se las voy a saber aquí en el canal o en Instagram o en Facebook busquenme en Facebook como Fishing Man Castillo o este en Instagram como pescador-castillo así que seguimos aquí con los saludos para Camilo Cano para David Ulloa Memi Valderas y Miguel Argueta así que un saludo para todos ustedes amigos como les dije no quería largar demasiado este video nomás unos 3 o 4 minutos quiero ver cuánto van ya van 6 minutos pero pues gracias por estarnos viendo los videos y no se te olvide suscribirte al canal dejame un gran like nos vemos en el próximo video que ahorita ya está solo dislo a editar ahorita voy para la casa a editarlo para dejárselos también mañana o pasado mañana así que mañana es viernes entre viernes y sábado está el otro video así que bendiciones chau